Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Yalobasta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy, de Grupo Cantón. Presidenta, preguntarle sobre el caso de Genaro García Luna, sobre esta sentencia histórica de más de 38 años de prisión, incluso este comentario que hace el juez que lo juzga, que es igual que el Chapo Guzmán. Conocer su opinión referente a esta sentencia, pero también preguntarle sobre este deslinde de Felipe Calderón Hinojosa, porque ahora ya hasta los del PAN ya le están pidiendo cuentas, entonces aquí ya parece que están tratando de curársela en salud. Entonces, me gustaría conocer su opinión sobre este tema. Sí. Ahora vamos a… Vamos a leer lo que… El día de ayer el juez Brian Cogan, en la Corte de Brooklyn, sentenció a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, titular de la AFI con Fox y miembro en distintos niveles del Cisen, desde finales de los ochentas, lo sentenció a 38 años de prisión y dos millones de dólares de multa. Y vale la pena, porque yo ayer dije y recibí críticas de algunos personajes, porque ayer dije que hubo una guerra contra el narco, que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante, así lo dije ayer. Me dije, ¿cómo dice eso la presidenta? Bueno, vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que el chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, que por cierto, muchos de ellos fueron otorgados por agencias de Estados Unidos. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del chapo, entre otras declaraciones que hace el juez que lee la sentencia. Vamos adelante. ¿Cuáles son los delitos por los que se le condenó? Participar en una empresa criminal continua. Conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y, entre otras, dijo dónde están los recursos. Los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? Adelante. No se nos olvide las condecoraciones otorgadas a García Luna. En 2004 el FBI lo reconoció por las investigaciones y arrestos de fugitivos. En junio de 2005 el entonces titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narco. En abril de 2012 la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad, colaboración y apoyo durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. 2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, recibe un reconocimiento por parte de una agencia de Estados Unidos y hoy está siendo sentenciado. Adelante. Ahora vamos a tu pregunta. Porque no es menor, porque además de esto se ha hablado ya bastante, pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. ¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada… Primero, cómo declara una guerra en su propio país, guerra quiere decir permiso para matar bajo condiciones de excepción y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante seis años no se dio cuenta, enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante seis años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras, pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata a ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores, bueno, un pequeño error puso al frente a esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón. ¿Cuánto lleva el juicio? Cinco años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Soy partidario de quien infrinja la ley y debe asumir las consecuencias. Adelante. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad. Vamos a ver nada más la gráfica de secuestros en el periodo de Felipe Calderón. Adelante. Adelante. La gráfica. Y no se nos olvida el montaje de Florence Cacés. Vean nada más la gráfica de secuestros del periodo de Felipe Calderón, 2006 al 2012. Y después comienza a bajar y en el sexenio el presidente López Obrador, pues cae. Adelante. Adelante. Esto lo puso aquí el presidente López Obrador en su momento. Es el libro de Sarkozy, expresidente de Francia, que dice La relación de fuerza, bueno, vamos a ver, se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de Seguridad Pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida, era el mismo quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. ¿La que sigue? ¿Ya con eso? Se puede decir que el presidente… Entonces, ¿por qué digo esto más allá de los asuntos penales? Porque no puede volver a suceder en México. Seis años de reivindicación de una política, que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad lo dice el juez que dicta la sentencia. No hay diferencia entre este personaje y el Chapo, un personaje reconocido por ser narcotraficante. Lo que no puede haber es hipocresía, porque ahora ya se detindan unos cuantos del asunto. Que, por cierto, el presidente del PAN es el que ahora dice que se reconozca el delito de crimen organizado como terrorismo, que justamente lo que busca es intervención. Pero ¿qué dice ese presidente del PAN sobre el cartel inmobiliario? Entonces, no es menor lo que ocurrió el día de ayer y a lo que nos debe llevar es un análisis profundo de lo que fue ese periodo, la degradación a la cual se llegó. A partir de 2018 el país cambió por voluntad del pueblo y en el 2024 el pueblo nos dio su respaldo. Y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que si llega a haberlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción, porque nosotros tenemos un mandato popular, que es erradicar la corrupción y construir la paz de una manera muy distinta, atendiendo las causas y disminuyendo la impunidad. Pero que no se nos olvide al pueblo de México, a los jóvenes, hay jóvenes que nacieron en 2006, tienen hoy 18 años, que sepan qué ocurrió en aquel sexenio y cómo continuó una política que no cambió mucho y que a partir de 2018 entró un gobierno que separó el poder político, del poder económico y que trabaja de manera permanente con el pueblo y erradicando cualquier forma de corrupción y de colusión. y eso lo tenemos que defender entre todos. Eso es lo que… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!